Muy buenas gente, vamos a dar un poquito aquí más de luz, ahí, perfecto, para que luego no se nos vaya Ok, lo tenemos, muy buenas gente, como decía, aquí estamos de nuevo en Planet Crafter Y bueno, ya andábamos haciendo bastantes cosillas He avanzado un poquito fuera de cámara, llevo unos días sin jugar Y bueno, he estado buscando cosillas, he estado encontrando bastantes cosas para que luego todo sea mucho más fluido Como por ejemplo la superaleación, se encuentra exactamente en esas rocas de allí, vale En esas rocas de allí, podemos encontrar la superaleación, que de hecho iremos ahora a enseñaroslo Y me he dado cuenta, o he estado pensando una cosa, vale Ahora tenemos por aquí, muchos trocitos de agua, o sea de hielo En los cuales, si seguimos subiendo la temperatura, al igual que la entrada de las minas se va deshaciendo El hielo de las minas se va deshaciendo y nos deja pasar Entiendo que este hielo tiene que ir desapareciendo Con lo cual, entiendo que la fábrica de agua, esta de aquí, pues tomará un poquito más de sentido Y tendremos que estar un poquito más atento a eso Porque habrá que fabricar alguna más para que no nos falte el agua en un futuro Bueno, pues explicado todo esto Bueno, aquí he decorado un poquito lo que viene desde la pared con las miniaturas que teníamos por aquí de estas Y bueno, estamos en la zona de lluvia, pasando al agua líquida Se nos están llenando ya pantanos, lagos, historias y demás Y aquí era como va un poquito el tema de terraformación Vale, el oxígeno hay que subirlo, vale El oxígeno hay que subirlo porque no puede ser que suba tan poco Y tenemos biomasa, vale La biomasa también habrá que hacer algo para que suba mucho más rápido Así que vamos a ir haciendo cosillas que tenemos por ahí pendientes He encontrado un chip fuera de cámara y he desbloqueado esto, vale Por abrirlo, yo que sé, cosas raras que me dan Y tenemos el jetpack de nivel 2 Con lo cual, por cierto, que el jetpack de nivel 2 necesita azufre Azufre es una cosa que no hemos visto, al igual que el oxmio Pero ya sé dónde están, los he encontrado Igualmente iremos a por ello Así que yo creo, llevo mucha agua Vamos a vaciar, a ver Vacía ahí de plantas No tengo ninguna que sea en plan una taquilla con agua, ¿no? Plan taquilla de agua, ¿no? Suministro, poner aquí una taquilla con suministros Comida y agua así un poco decente para nosotros Yo creo que podemos hacer una A ver, esto la taquilla era con 3, ¿no? 3 de hierro, perfecto Ahí lo tenemos, vamos para abajo Estamos abajo Y hacemos la taquilla Y quiero hacer más cosillas, ¿eh? Que tengamos por ahí pendientes Ponla al revés Que luego si no, siempre la pongo del revés Pon la taquilla, olele Y aquí le vamos metiendo el agua Esto también De momento me llevo una de agua y una de oxígeno Por lo que pueda pasar Y... Voy a llevar dos Porque dentro de nada voy a tener que beber Vale Entonces, lo primero que vamos a hacer es Vamos a irnos donde fuimos la última vez ¿Vale? Donde encontramos aquella nave que todavía está sin explorar Por cierto, ¿vale? Tendremos que explorarla Pero lo dejaré para un poquito más adelante Voy a seguir todo este camino Y pegado a la... A la derecha Va a haber una pequeña cueva, ¿vale? Y nos vamos a encontrar allí justo Este, todo este camino recto Y hacia la derecha Vale, por aquí estamos llegando Aquí hay como unas columnas Fijaros, unas columnas Por allí tenemos Este tipo de naves que ya estuvimos viendo ¿De acuerdo? O sea, para que os hagáis unir un poco Donde estamos Hemos venido de allí Nave allí a la derecha Y aquí hay una pequeña cueva En la cual, fijaros como brilla el azul Tenemos por aquí iridio Tenemos, a ver que más tenemos por aquí Eso es, iridio, iridio Pero fijaros en este cristal azul ¿Qué dirás tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del cristal azul? Bueno, pues esto es osmio, gente Así que aquí tenemos una cueva con osmio Y con azufre Ambas cosas Aunque el azufre luego lo podemos encontrar Me imagino que igual que el osmio en otros sitios Esta cueva en concreto Nos va a permitir tener azufre Y osmio Osmio Osmio, osmio Vale, pues ya está Y dicho esto Veis que el hielo se está ¿Ves? Comienza a derretirse a los 5UK O como quiera que sea esa letra Alfa, beta, gamma Llámalo como quieras Pero el caso es que esto poco a poco Se está descomponiendo ¿De acuerdo? Y de momento pues esta va a ser la zona Donde yo me venga Tanto a por azufre Como a por osmio ¿De acuerdo? O sea que ya sabéis De dónde vamos a sacar este material Uy, que se me va la voz Y a tope Y a tope con todo No nos dejamos nada ¿Vale? Vale, y ahora lo que voy a hacer Es volver a base No sin antes Echar un pisazo a todo esto ¡Hala! ¡Eh! ¡Pepita bioplástico! Pero bueno Para acá ¡Pala saca! ¡Ahí estamos! Y esto también Ya estamos en base Gente, estoy dejando los materiales Pero claro Necesito hacer una pequeña actualización En el sentido de Que tenemos que hacer uno Con Osmio A ver ¿Por qué sale todo en mayúsculo? Esa es al revés ¡Ay! Perfecto Con osmio ¿Vale? Y vamos a dejar aquí todo el osmio Voy a terminar de colocar todo Y voy a coger las cosas que necesitamos Pepita de bioplástico Bueno, no sé Ya veremos qué es esto Coloco todo Y vamos a ver qué hacemos Todo guardado Todo organizado Así que lo primero que voy a mejorar Es el jetpack A nivel 2 Porque yo creo que esto Vamos Lo que mejor puede venirnos Para mejorarlo Aquí lo tenemos todo Para mejorar nuestra velocidad Nuestra movilidad Vamos a darle un try aquí ahora Y... Vale Se nota Se nota que va más rapidito ¿Vale? Así que el tener mejor movilidad En este juego Viene bastante bien Pues sobre todo Para largas distancias Poco a poco irán metiendo más cosillas ¿Vale? El juego tiene Está en el liaces Tiene al final Un... Un límite ¿No? En el cual hasta donde puedes llegar Y a partir de ahí ya no se crean más cosas nuevas en el planeta Pero bueno Aún nos queda un poco de margen Para seguir mejorando todo Bien Entonces ya tenemos esto Con lo cual ya tenemos un montón de cosas por hacer Pendientes Como por ejemplo El biódomo El biódomo que estaría bastante bien También quiero poner algunas ventanas a lo largo de la nave Y tenemos también la plataforma de lanzamiento Luego a su vez tenemos que mirar Para obtener más energía Que ya veremos a ver cómo lo hacemos Y el extractor de mineral El extractor de mineral sí que me gustaría hacerlo Porque nos va a permitir conseguir Tanto materiales normales Como del resto de cosas ¿De acuerdo? Y aquí teníamos esparcido de césped Efectivamente Ok Vamos a empezar con el extractor de mineral Creo que es una cosa bastante inteligente Para conseguir Pues más materiales Sin necesidad de tener que movernos mucho ¿Vale? Así que Vamos por ello Vale Saco de la nave Y el primero Yo creo que lo vamos a poner tal que por aquí Ahora voy a controlar un ¿En esta zona? Ah No sé No me dejaba como ponerlo A ver ¿En esta zona no me dejas ponerlo? ¿Por algún motivo en especial? Ah Sí Porque no te gusta ¿No? Vale Estar demasiado cerca de las rocas O lo que sea Vale De momento lo vamos a poner aquí Y esto en un principio Nos tendría que dar materiales Normales Si nosotros miramos aquí Vale Hierro Aquí tendrá que dar pues eso Hierro Iridio Y movidas normales que llevamos siempre ¿Vale? Quiero controlar un poquito el tema de la energía Porque claro El tema de la energía no la llevamos controlada Desde hace bastante tiempo Desde que puse esos tres ahí Supuestamente vamos muy sobrados Pero Eh Hay que echarle un vistazo por si acaso 243 de 415 Vale Tenemos bastante margen Tenemos bastante margen Entonces Cosas que nos suban Por ejemplo Biomasa Y cosas que nos suban Oxígeno Vale Esto nos da oxígeno Y nos da biomasa Que son los esparcidores de césped Vale Vale O sea Habrá que poner más césped Y estas cosas Vale ¿Qué más tenemos? Cultivadores de alimentos De momento Bueno Lo podemos dejar ¿Qué más tenemos por aquí? El calor de momento iba bien Aunque tendremos que poner más en un futuro Y en un principio Aquí Vale Esto nos da oxígeno únicamente O sea Hay que poner más Vegetubos de nivel 3 Para que nos den oxígeno 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 Vale Pues vamos a poner más Vegetubos de nivel 3 Vamos a poner unos cuantos Bueno Vamos al temita A ver Tenemos He cogido un montón de materiales Para ver cuántos podemos poner Pero Con un poco de suerte poner 5 Si no cerca de 5 A ver Vamos con el primero Bueno con el primero Sí Vamos con el primero Vamos a ponerlo aquí Vamos con otro Vale Otro más Ok Me da uno más Sí 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 Y uno He puesto 1, 2, 3, 4 O sea que me tiene que dar para uno más No Que me falta botella de agua ¿No? Ok Ok Vale Tenemos aquí Mira una botella de agua Perfecto Buenísima Vale Ahora sí que sí Y ponemos otro aquí Perfecto Vale pues ¿Cómo se me ha quedado el inventario? Vacío ¿No? Ok Vamos a por las plantas En un principio ponen las de Lirma Pero quiero comprobar si con alguna otra También nos va a dar bastante más oxígeno Esto es agua Y nos vamos aquí a plantas Vale Tengo un montón de plantas aquí Y vamos a probar Vamos a llevar alguna de Lirma Por si acaso estas no valen Mira una de 300 Una de 600 Una de 400 Bueno con esto para probar Yo creo que está bastante bien A ver Tengo una ya puesta de hace tiempo Cuando pusimos la primera Que sería De Lirma Creo que No O pusimos A ver Más 78 La puse de esta A ver si yo la pongo de Lirma El oxígeno es más 13 Vale vale O sea que sí que influye El poner plantas más 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 gordas Más grandes Vale Pues te vamos a poner una por aquí Vamos a poner otra por aquí De 400 A ti Te vamos a poner esta Y esta Si que las vamos a poner De Lirma Aunque suba un poquito menos Vale Pero que vaya subiendo Ok Vale Pues esto ya tiene que darnos Un subidón Pero a tope De lo que viene a ser Oxígeno Vamos a echarle un pisacillo Por si tengo que comer algo Tengo aquí comida No Cuanto tengo Para poner de Lirma De estas Un montón Ahí incluso puedo cambiar Las de Lirma Por oxígeno Pero bueno De momento Vamos a dejarlo así Porque a lo mejor Puede que lo utilicemos Para otro tipo de cosas Bueno 280 Aún tenemos Bastante más margen Ok Y aquí lo que tenemos Ahora que el oxígeno Va a 1,35 De hecho el oxígeno Nos sube A 411 Luego el calor Va a 89 Que habrá que subirlo Bastante más Y igual que la presión Aunque la presión Está subiendo bastante rápido Por lo que se ve Yo creo que se le puede subir Un poquito más Y ahora vamos a centrarnos Un poquito en la biomasa En la biomasa Que va a 0,15 Esto hay que subir La biomasa Hay que subirla Entonces Lo primero que me la hago Si porque si no veo Que nos va a dar Un parraque A ver Calor por ahí Es que solo tengo Dos de esas En fin Vamos a comernos De estas Vale Buenísima Con eso me vale Y ya que estoy aquí Pues guardamos esto Donde estabas Magnesio Por aquí Que ando Canino de material Algunos materiales Ando un poco canino O sea que nos va a venir muy bien El tema de De la excavadora esta El extractor de minerales Vale Las cosas que tengamos Por ahí pendientes El biodomo Quiero hacer un biodomo Si amigos Quiero hacer un biodomo Semilla de lirma Dos de titanio Dos de cobalto Aluminio Y tres super aliaciones Vamos con ello Bien Entonces Se supone que ya tengo todo Dos de titanio Pues no No tengo Bueno cojo dos de titanio Por aquí fuera Se me ha olvidado coger titanio Bueno son Cosas de la vida Vale Ahora si ya tengo todo Perfecto Y como es esto de grande Bueno es bastante grande Entonces la cuestión es Donde pongo esto Donde lo voy a ubicar Vamos a echar un vistazo Primero dentro Porque claro Es importante ver la ubicación Por un lado puedo ponerlo aquí Vale No creo que haya demasiados materiales Nuevos que tengamos que encontrar Y creo que con el espacio que queda Podríamos ponerlo al final de esto Sí yo creo que sí Yo creo que sí Que sí que sí Claro pero está la piedra Nos dejará ponerlo aquí Con la piedra puesta Yo creo que no ¿verdad? No No tiene mucha pinta No tiene mucha pinta Pero podemos hacer una cosa A ver en qué dirección Sí Sí, sí, sí Se viene Vamos a construir uno de estos Gente Uno de hierro Hierro, titanio y cobalto Si yo coloco eso ahí Uno de titanio Uno de titanio Vale A ver Se supone que ahora ha quedado todo perfecto ¿No? Se, 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 se Y además esto le va a dar un toquecillo así Con los cristales y demás Yo podría poner aquí una escalera A ver si me coincide con un poco de suerte A ver ¿Me coincidiría la escalera? A ver Quedaría un poco en el aire No nos vamos a engañar Pero escúchame Aún quedando en el aire A ver Vamos a ponerle una puerta a esto Uno de titanio A ver Una puerta por aquí Y la Y la escalera Que, que bueno Va a quedar un poco ahí Un poco meme Pero Aunque quede flotando ¿Sabéis? A ver Y entramos en la sala Bueno, 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 bueno Escucha De lujo Y con vistas Esto ni tan mal Bueno, ¿y qué es lo que hace esto, gente? A ver Mostramos interfraz Vale Con biomasa Se desbloquea con biomasa Vale Biolaboratorio Generador de algas T2 Cohete de biomasa Esparcidos de flores Cultivador Vale Esto es todo de tier 2 Que de hecho se nos acaba de desbloquear una Fantástico Vale Eh Vale O sea Bio Biolaboratorio Biolaboratorio Tecnología química Que permite elaborar Biorecetas Vale Pues entiendo que se me desbloquea aquí Aquí Vale, vale, vale Aquí se me desbloquea El biolaboratorio Vale Dos diolmos Superación Tal, 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 tal Venga, pues vamos a hacerlo Ya que se ha desbloqueado A tope con todo Claro, y el armario este Habrá que modificarlo Habrá que ponerlo de lateral Bueno En fin Esas son cosas para después Eh Céntrate un mes en la vida Por aquí estoy Vale Queremos hacer un biolaboratorio Ok Biolaboratorio Yo creo que el biolaboratorio El biolaboratorio Madre mía que nombrecillo, eh Me está costando Lo vamos a poner Tal que por aquí, gente Es de cuatro Vale Es de cuatro Y se engancha en dos Sorpresas te da la vida, gente Sorpresas te da la vida Si lo pongo aquí Vamos a ponerlo más para este lado Ahí lo tenemos Mira, y con cristalitos ¿Ves? Con esto que me gusta a mí Que vaya habiendo cristalitos Vaya habiendo ambiente Vaya habiendo cosillas así Que está bastante bien Aunque todo esté flotando Por los aires Ok Ok Vale Y si yo quiero ir al biolaboratorio Que ahora podemos Tenemos otra entrada por aquí Vale Ok Y lo tendríamos en la zona de las plantas Vale Bastante nice Biolaboratorio Aquí con Con barritas raras Y Y Burbujitas Y cosas Que psicodélico queda todo ¿No? Interesante Interesante sitio Vale, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, 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 bueno Muestra de bacterias O sea Con algas Que es una cosa que tendremos que hacer un poco en futuro Mira Y tres de agua O sea Es decir Que ahora empezamos a utilizar bastante agua Gente Otro con agua Eh Champiñón Champiñón Bueno A ver dónde encontramos los champiñones Fertilizante con azufre y berenjenas Con lo cual Berenjenas también vamos a tener que ampliar la fabricación Fertilizante del tier 2 Que también va a utilizar calabaza Ok Y luego azufre y lidio El polvo explosivo A explosionar cosas Y un mutágeno Muestra bacteria Tal, tal, tal Ok, ok, ok O sea que vamos a tener que hacer Una mini fábrica de esto Con la cual significa muchas aguas Y muchas botellas de agua Le dan un colorido aquí un poco especial, ¿no? Está como más oscurete Mira, mira cómo se oscurece todo Increíble Vale, otra cosa de las que quiero hacer es Eh Aumentar la biomasa Y eso significa poner Eh Muchos más jardincitos de estos Así que he cogido para poder plantar unos poquitos por aquí Y vamos con ellos Sin más preámbulo y dilación A esparcidores de semilla Aunque voy a necesitar agua ¿Verdad? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me falta? Tengo magnesio Tengo aluminio Tengo semillas de lirma Bueno, semillas en general Tengo aluminio Tengo magnesio Tengo agua Tengo semillas ¿Por qué no me dejas hacer? Ah, porque necesito semillas de lirma Para poder crearlo No para luego meterlo dentro Ah, 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 ah Curioso Ok Vale Entonces 200 300 Vamos a meter esto Vamos a coger semillas de lirma Que yo entiendo que las semillas de lirma Luego en un futuro tendré que Que aprender a hacerla de alguna manera, ¿no? Aquí tenemos más agua Sí Ahora lo cogemos Vale Vamos a esparcir césped Gente Vamos a poner por aquí Por ejemplo ¿Dónde estabas? ¿Qué te acabo de coger? Vale Mira, en esta zona de aquí Así que coja un poquito de aquí Y un poquito de aquí Vale Y ya tendríamos uno Vale, puedo poner otro Directamente Ok Vamos a hacer aquí Una especie de cuadradito Vale Voy a juntar esto Tal que aquí Así también Claro No sé exactamente A ver ¿Dónde llega este? Vamos a hacernos una idea Que por ahí Así que yo tendría que ponerlo Tal que por aquí Vale Para que se esparza bien Homogéneamente No sé si me va a dar para otro No Necesito semilla de lirma Vale Voy a poner otro más Y vamos a echar un vistazo A la electricidad Porque he puesto un montón de cosas Y seguramente me pida ya Un poquito más de electricidad El asunto 384 de 415 A ver Los esparcidores ¿Dónde están? Aquí 41 con 40 Yo creo que otro Puedo poner tranquilamente Dame una más De estas de lirma Que vamos a poner otro Que esto va a ir niquelado Vale Por aquí Por aquí Por aquí Pues el último Va a venir por aquí Sí, 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 sí Teniendo en cuenta Que si esto no se nos inunda Esta parte A ver Hasta donde hemos dicho Que este llegaba Hasta aquí Vale Que sería un asunto Tal que por aquí Más o menos Ahí lo tenemos Mira como va creciendo Ya el cepillo ¿Eh? Ahí, ahí, ahí Dándole bien duro Dándole bien duro Gente Bueno, pues Yo diría Que tenemos Todo ya Bastante Hecho Bastante localizado Y bastante Ya entretenido La cosa Podría hacer Más extractores De mineral En zonas En las que nos den Materiales Como por ejemplo La cueva Donde hemos estado Ahí podría poner uno Para que nos den Pues yo que sé Si osmio O iridio O lo que sea No sería mala idea Esa, ¿eh? Bueno, pues ya lo tengo todo De momento Van saliendo aquí El cespecito Así que esto Va a tener que ir subiendo La biomasa Ya, 0.15, 0.15, 0.15 Al final esto irá subiendo ¿No? Vale, me he percatado Que por ejemplo El oxígeno Ha empezado a subir Mucho más lentamente ¿Vale? El calor es lo que todavía Sigue subiendo rápidamente Pero el oxígeno La presión Es Lo que se ve Que no sube tan rápido ya Y la biomasa Bueno, pues básicamente A 0.60 Tendríamos que poner Bastante más ¿Vale? Pero bueno De momento yo creo Que va bastante bien 398, 415 Vamos a poner El extractor allí No sé si me va a dejar Porque estoy pensando Que a lo mejor La distancia Se está llenando Esto de agua O es cosa mía O es un bug visual Esto es césped Esto es agua O es un bug visual No me ha quedado claro ¿Eh? Bueno, bueno Veremos si no Si nos inunda La base Y tengamos que hacer Una mudanza express Nunca se sabe Bueno, pues una vez Dentro de la cueva Esta es la zona En la que yo creo Que deberíamos de construirla Oh, sí que me deja Bueno, sí que me deja Al menos ponerla Y veremos a ver ahora Y si yo hago un Kitiglin Efectivamente Me acabo de quedar Sin energía Me pone hierro Hierro, hierro, hierro Y vuelve la energía Vale Voy a mover esto Ligeramente Sí, sí Ya sé que te quedas sin energía Pero quiero saber Que me pones aquí Hierro Bueno, voy a dejarlo aquí De momento A ver si con un poco De suerte Me da Lo que yo quiero Y si no Pues ya iremos Viendo como lo gestionamos Vamos a hacer algo Que nos dé Más energía Bueno Vamos a poner uno más De estos Que si no Nos quedamos sin energía Gente Ahí lo tenemos Ahora Que vuelva toda la energía Posible Por favor Ok ¿Cuánto gasta De energía? Claro Son 68 de energía Lo que gasta Vale Podría poner Un extractor Más de mineral Pero bueno Yo creo que en el día de hoy Os voy a enseñar Donde cojo La superaleación Para que De hecho Porque necesitamos más Porque por lo que veo Se gasta bastante Así que Vamos a echar un viajecillo A las rocas de allí El fondo Y os enseño exactamente Donde encontramos La superaleación Bueno pues si bien Recordáis esta nave De aquí Venimos de allí Del fondo Esa siempre la tenemos Bueno como Como decir Como se llaman Para ubicarnos Tenemos esa referencia Como referencia Que no me salga la palabra Esa nave de allí La roca de aquí Esta es la nave Que investigamos Y por aquí Encima de estas rocas Es donde vamos a poder Encontrar la superaleación Yo me he subido Por aquí Con el jetpack Todo loco Eh Quieto por aquí Por aquí Por aquí Vale Y aquí hay un tema Vale Si utilizamos el jetpack Te tira para abajo De acuerdo Así que lo que hay que hacer Es saltar Sin utilizar el jetpack Vale De esta manera A ver Vamos crack Vamos 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 De esta manera Nos permite subir Vale Subimos por aquí Y Saltando Saltando Por aquí Empecé a encontrar las bolitas A lo largo de todos estos riscos No sé si se habrán respawneado Si mira Por aquí tenemos una Superaleación Vale Y yo lo que hago es dar una vuelta Por todos los riscos De hecho por aquí hay una nave A la cual tendremos Mira por ahí más A la cual tendremos que acceder Para poder seguir ¿No? Visitando este tipo de naves Y que nos den sus secretos No sé si llegaré ahí Mira ahí tenemos un cofre A ver por aquí Alguna que haya por aquí Por aquí Así cercana Ahí tenemos otra Vamos a cruzar por aquí Y bueno se trata un poco De ir dando salto Por estos riscos Con cuidadito De no caerse Para que como veáis Por aquí Van saliendo Van saliendo Y vamos cogiendo Y esto Dándote una buena Voltecilla Pues podemos encontrar Unas cuantas Y aquí es donde farmeo yo Mira por aquí cruzamos Y aquí tenemos otra Y así farmeo yo La super aleación Gente Y si venimos por aquí Ay con mucho cuidado De no caernos Porque si no tenemos Que dar toda la vuelta Y es un poco incordio Pues vamos a ir recogiendo Super aleación Que va a ir saliendo Por todos lados ¿Vale? Hace poco que vine Por eso hay poquitas Pero normalmente Suele haber bastante más De hecho aquí estamos llegando A la nave que os digo Que todavía no la he visto Porque quiero verla con vosotros ¿Me la juego? A ver Llegaré Venga vamos a jugárnosla Hop Enorme Enorme Lo importante es no caerse Para que la vuelta sea más rápida Y poder estar el mayor tiempo posible Eso es súper importantísimo Bueno gente Yo creo que desde aquí Os lo vamos a dejar Recogiendo un poquito De super aleación Que me viene bien Ya llevamos cuatro Y alguna más que me lleve Pues unas cuantas más Que ya os digo Nos va a hacer falta De hecho estoy viendo otra allí Ahí os digo el puntero Que la voy a coger Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao